Según la estadística, a base de ellos, mandan los libros. Como hay movimiento, por eso se mantiene aquí. ¿Verdad? Porque si una biblioteca que no tenga visita, pues yo creo que en cualquier lugar, en otro lugar donde hay necesidad. ¿Verdad? Y aquí últimamente sí han venido varios libros. Siempre se mantiene con 10, 10, 8 años. No me cambia. Pues que bueno, ¿no? Yo por eso preguntaba también si no les sabía ver las estadísticas, porque aquí lo ideal es que seguir buscando cómo mejorar lo que es la parte fundamental de la educación. Es algo que se debe seguir promoviendo, impulsando, porque es uno de los pilares para la salud. Claro, y para hacer, para agregar algo más es que personal, eso sí no lo paga el banco. Eso sí, eso sí no lo paga el banco. ¿Y cómo está? ¿Cuál es su horario? ¿Cómo trabajan acá? El horario es de 8 a 12, y de 2 a 5, de lunes a viernes. ¿No se tiene ningún convenio con la municipalidad del banco para cierto tiempo de funcionamiento de la biblioteca? Pues yo diría que sí. Por lo mismo que eso estaba, no fue mal que salga de colegio. Nosotros nos llevamos para acá. Tuvo que haber un convenio. Estaba en el colegio. Sí. Estaba en la biblioteca del colegio, ¿verdad? Sí. No quedan hermanos acá. Pero las hermanas de allá no pusieron nada. No había que ver ese convenio. Un promedio de alumnos, de cantidades que van a ser al menos. De lo que es de enero a junio, se trabaja aproximadamente con 11,150 niños. Y lo que es de julio a, digamos, que a la octubre todavía se recibe. Noviembre, diciembre vienen, pero solo a leer cuentos. Y aquí tenemos un horario de, o cuento les dimos, es un horario que vienen niños a escuchar cuentos. Uno les lee los cuentos y escucha los cuentos. Entonces, aproximadamente de esa fecha, vinieron este año, vinieron 5,101. Ya baja el número de niños por prácticamente las clases de abajo. Bueno, o sea que el control del libro lo tiene el banco. Sí, igual acá hay un inventario de libros. Igual es lo que es la biblioteca, allá lo que es el banco de Guatemala. También tienen el mismo control del inventario de libros. ¿A través del banco también se implementan otras actividades en el transcurso del año? Ya a veces es cuando se necesita, nos mandan a llamar prácticamente, pero regularmente no son capacitaciones que van en estos días, algunas actividades que los tengo. Entonces, ellos mandan a informarnos y nosotros vamos a recibir la capacitación y a impartir lo que hay. ¿La intervención del banco acá como actividades, si no, no lo hacen? ¿No lo realizan? ¿Ninguna actividad durante todo el año en el banco? Bueno, el año pasado sí hubo una actividad, pero solo fue una actividad durante todo el año. ¿Pero no fue con los niños? Bien, con los niños. ¿Qué fue la actividad durante todo el año? Pues esa es la que estaba la princesa y su alcancía. Esa fue la única actividad que se dieron. Ellos dieron alcancías, libros, algunos objetos para juegos para los niños. Eso es lo que dieron los demás. Pero si ha dado caso usted tuviera la iniciativa de hacer más actividades, ¿ellos la autorizan? ¿O porque ellos dicen hasta que nosotros pagamos? Prácticamente, sí, o sea, sí se podría hacer las actividades. Lo que pasa, como es más prácticamente de banco a Guatemala, casi no da muchos, no dan fondos. Ya asumamos que sí se pudiera, pero con parte de la municipalidad, si no, el alcalde lo autoriza y él no mueve todo lo que es los gastos económicamente porque todos ellos tienen carrefacciones a los niños y algunas cosas. Prácticamente, sí se podría hacerlo. La actividad, la única actividad que se llevó todo este año pasado fue este de Ojuento. Nada más, o sea, que venían los niños, solo venían a escuchar los cuentos, uno me veía y ellos venían a escuchar los cuentos. ¿Y usted presenta alguna planificación anual? De parte, aquí con los de banco, no. ¿Y o sea, con la corporación musical, no? No. No, no. Gracias.